El presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación, Oscar Salomón, brindó declaraciones minutos antes del inicio de la sesión extraordinaria para el estudio del proyecto de ley que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2023. Hay gran parte de coincidencia en salud, en educación, en obras públicas. Hay algunas cuestiones que probablemente vamos a discutir y votar, pero creo que se ha hecho, a diferencia de otros años, un gran trabajo. No va a haber aumentos, no se va a pasar el techo que ellos nos han traído acá. La Cámara Alta del Congreso Nacional realizó una sesión extraordinaria para tratar el proyecto de ley que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2023. Tratar un presupuesto general de la Nación es una cuestión muy delicada y exige mucha responsabilidad, especialmente en los planteamientos que vienen desde el Ejecutivo y las modificaciones que por imperio de la Constitución Nacional se le confiere al Congreso Nacional. Hemos respetado absolutamente lo enviado por el Ejecutivo. En la sesión extraordinaria llevada a cabo para tratar el presupuesto general de la Nación 2023, legisladores se refirieron a la situación del personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Nosotros siempre vamos a defender a los trabajadores porque creemos que son la base de cualquier reforma. Llámese educación, llámese salud, llámese el sistema de agricultura familiar, campesina o lo que ustedes quieran hacer. La tecnología sin personas detrás no hace la modernidad de nada. Habitualmente es gente que no tiene la asignación correspondiente o que le corresponde en derecho o que le corresponde por lo que hace. Realmente me parece muy bien que se busque equiparar para el trabajo, se busque pagar mejor a la gente que está al servicio de la salud de la población, del pueblo paraguayo. Durante el tratamiento del presupuesto general de la Nación 2023, en sesión extraordinaria de la Cámara Alta, el senador de la Nación, Javier Zacarías Irún, se refirió al presupuesto designado a la construcción de la supercarretera, departamento de Alto Paraná. Una ruta muy importante que hace a la zona del Alto Paraná, específicamente de la supercarretera Itaipú a Puerto Itaipú-Poná, Extroncal 3, donde en este momento se le está asignando, con la ayuda y el consentimiento de los señores senadores, un presupuesto de 14.000 millones de guaraníes para dar inicio a los trámites administrativos correspondientes el año que viene, a la construcción de esta ruta tan alelada por toda esa zona norte del departamento del Alto Paraná, una zona importante, pujante. Tras la sesión extraordinaria que trató el proyecto de ley que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2023, el presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación, Óscar Salomón, y el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, senador de la Nación, Miguel Fulgencio Rodríguez, se refirieron a los resultados de lo abordado. Se hizo un presupuesto muy balanceado, no se pasó al tope pedido por Hacienda, se reasignaron internamente muchas cuestiones, pero yo creo que en favor de cada una de las instituciones. Esto es un presupuesto racional, bueno, y que pretendió cumplir con el artículo 1 de la Constitución Nacional, donde decimos que el Paraguay es un Estado social de derecho que debe cuidar del más débil, y en este sentido está mirado este presupuesto, a la salud, a la educación y la seguridad. Tras la reunión de la Mesa Directiva del Senado, el senador de la Nación, José Ledesma, dio detalles sobre los temas abordados. 18 puntos a ser tratados, hay varios puntos relevantes, uno de ellos es el tren de cercanía, está el tema de los obreros de Itaipú, la objeción total del Ejecutivo a ese proyecto de ley, también hay un proyecto de desafetación de la finca 916 Remancito, que tiene mucha discusión, ya tuvo mucha discusión, se ha aplazado dos veces. La Comisión Especial de Entes Binacionales y Desarrollo del Sistema Eléctrico de la República del Paraguay prosiguió con la labor de la Mesa Técnica que fuera instalada en el marco de la Ley 6.970 de Compensación Histórica a los Ex-Trabajadores de la Itaipú Binacional. Una reunión de la Mesa Técnica establecida por voluntad del Congreso Nacional y la Comisión de Entes Binacionales presidida por Abel González y los diputados y senadores regionales que estamos detrás de esta lucha que tiene 30 años. Lo que queremos es que los paraguayos cobren lo mismo que cobraban los brasileros y el tratado decía una palabra magia, se llama isonomía, que es igual derecho de obligaciones para ambas partes. El presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación, Óscar Salomón, se refirió a los efectos que podría acarrear la indemnización a los ex-trabajadores de la Itaipú Binacional. Las declaraciones del asesor jurídico de la Itaipú Binacional, él asegura que no son 940 millones, él asegura que son 2.000 millones y un poquito más y que varios programas que nosotros establecimos por ley aquí en el Parlamento se van a ver suspendidos entre 5 a 7 años. Senadores de la Nación expresaron su postura con relación al proyecto de ley de compensación a ex-obreros de la Itaipú Binacional. Nosotros realmente estamos convencidos de que se tuvo una injusticia con ellos en ese tiempo, o sea que ellos no cobraron por peligrosidad y los brasileños sí cobraron. Ahora, lo raro que nosotros vemos en todo esto es que en vez de ver realmente si se cometió una injusticia con los ex-obreros de la Itaipú Binacional en su momento, porque eso es el fondo de la cuestión, eso es lo que le hace realmente al reclamo. Nosotros vamos a acompañar, aceptar el veto del Poder Ejecutivo, la objeción total, por muchas razones, digamos. Ahora, primero porque entendemos que no es el camino, una ley, en todo caso el camino de esto es el Poder Judicial, para demandar si es que hay algún derecho violado de alguna manera. Tras la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, el senador de la Nación, Enrique Riera, comentó que quedó firme el veto total del Poder Ejecutivo a la ley de indemnización a los ex-obreros de la Itaipú Binacional. Queda firme, lamentablemente nos dejaron sin cólumas. Ya vi una maniobra cuando al pasar de la ordinaria a la extraordinaria quedó en el punto 18. Justo cuando íbamos a tratar el punto anterior nos quedamos sin cólumas. En el 89 hubieron dos muertos y 100 heridos y se hizo un arreglo, sin ley, sin sentencia, sin nada, se pagó retroactivamente con tres años. En el 92 y el 93 hubieron dos arreglos más. El presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación, Óscar Salomón, se refirió a la situación que involucra al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes. Las denuncias que se están haciendo en los medios de prensa y él tiene que salir a desmentir esta cuestión. Acá hay unas denuncias muy serias que a través de los medios de prensa nos estamos enterando. Él tiene la obligación de salir a desmentir esta cuestión inmediatamente porque lo involucra directamente a él. Esa es la realidad y nosotros estamos esperando, al igual que sus compañeros ministros de la Corte, que él salga a desmentir esto. En sesión extraordinaria de la Cámara Alta, senadores de la Nación se refirieron al proyecto de declaración presentado que exhorta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro Antonio Fretes, a renunciar al cargo. Solicito, señor presidente y a los colegas, que esta Honorable Cámara de Senadores se pronuncie y exija el pedido de renuncia del ministro Antonio Fretes, quien no puede estar un día más ocupando un cargo como el que tiene, ya que principalmente carece de uno de los requisitos fundamentales que debe reunir un ministro de la Corte, la cual es la de gozar de notoria honorabilidad. Presentamos un proyecto de declaración que exhorta al señor Antonio Fretes a presentar renuncia. Senadores de la Nación sentaron postura con relación al proyecto de declaración que exhorta al ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes, a renunciar a su cargo. La situación del doctor ministro Fretes en este momento es insostenible. Sus propios colegas ya han resuelto pedirle la renuncia por los acontecimientos que fueron públicos y que básicamente tuvieron su punto ágil, su punto de ebullición, a raíz de haberse descubierto que el hijo del ministro de la Corte aceptó un mandato para defender a una persona que estaba sujeta a un proceso de extradición y todo lo que conocemos. Es realmente lamentable, vergonzoso, que el ministro Fretes continúe en la Corte Suprema de Justicia. Es la verdad que repudiable y es una vergüenza que una mayoría, la Cámara de Diputados, Presidentes, no dio curso al juicio político, al ministro Fretes, cuando hay graves denuncias de corrupción, de tráfico de influencia e incluso vinculación con el crimen organizado del ministro Fretes. Celebro también que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia haya declarado esto a través de una nota oficial y obviamente no sumamos a esta declaración por parte del Senado que renuncie, que se haga el juicio político del punto de que tiene que ser apartado del cargo y eventualmente si eso pasa, obviamente comenzará el proceso de una nueva selección de ministros. El senador de la Nación, Jorge Querey, quien presidió la Comisión Bicameral de Investigación al lavado de dinero y otros delitos conexos, presentó en la sesión extraordinaria de la Cámara Alta una serie de videos que, según señaló, exponen el modus operandi del contrabando. Lo que veremos a continuación son de los días 27, 28 y 29 de mayo de 2021. La comisaría 13 está a 400 metros y la aduana está en el fondo de la imagen. Por lo tanto, es decir, tenemos tres instituciones bastante involucradas con los ilícitos que nos vieron en esa noche los 40 camiones. Cada 30 minutos, 10 camiones se cargan. Esto lo que hace es mostrar el contrabando donde se está realizando en ese momento y donde se encuentra flameando la bandera paraguaya. Estos videos tienen calidad de evidencia porque desde la unidad anticontrabando se solicitaron los permisos correspondientes de las autoridades pertinentes. En sesión extraordinaria de la Cámara Alta, legisladores cuestionaron el accionar del titular de la Dirección Nacional de Aduanas en la lucha contra el contrabando. En la ocasión se aprobó en general y en particular con modificaciones el proyecto de declaración por el cual se exhorta a Aduanas, Senabe, la Armada Paraguaya, Ministerio Público, CEPRELAT, Policía Nacional y el Poder Judicial arbitrar medidas enérgicas contra el contrabando de productos frutio-hortícolas e industrializados presentado por el senador de la Nación, Daniel Rojas. Es una pena que por un tema de tomate, nosotros, legisladores de la Nación, estemos ante la inacción del Ejecutivo, ante la inacción del Senabe, de ETAVE, las Fuerzas Armadas y reconociendo tácitamente que no pueden hacer nada. Quiero reservarme el derecho de pedir la interpelación del director de la aduana, gran impoluto, una persona que le premiamos, otros reconocieron que sí le premiamos. Entonces yo comina que sea tomate, caray, director de la aduana. Hoy coimeran de trabajo. Esto venimos denunciando hace mucho tiempo. Algunos dicen que sucede hace años y que no se puede hacer nada, pero peor es no hacer nada. Siempre hay que intentar algo. La declaración hoy, la resolución el jueves y la interpelación también el jueves. Y vamos a preguntar, los funcionarios públicos tienen que dar razón de sus dichos, tienen que explicar. No pueden decir que hay precedentes, no pueden decir que pasa todos los días, que va a suceder luego no más. Desde los pequeños, los medianos y los grandes contrabandistas, tienen que pagar, pagar sus dichos. Existen informes, como dije, que están totalmente identificados quiénes son los importadores que utilizan las certificaciones fitosanitarias para hacer contrabando. Totalmente. Y esa gente no actúa sin ningún respaldo político. Por eso, presidente, que caiga quien caiga al presidente. Hacer lugar a esta declaración, pero llevar adelante también un proyecto de resolución por el cual el Pleno del Senado haga una denuncia inominada, así como lo hemos hecho en otras oportunidades en otros casos. El presidente de ferrocarriles del Paraguay, Lauro Ramírez, comentó sobre el proyecto de ley del tren de cercaniñas. Esta es una propuesta del gobierno de Corea. Esta es una propuesta que nosotros, Paraguay, podemos decir sí o no. Es una propuesta que comprende todas nuestras necesidades, la financiación, la construcción, el diseño, la operación de mantenimiento. En total, el proyecto contempla 550 millones de dólares aproximadamente. Todos nosotros, pidiéndome a mí, todos vamos a usar el tren y vamos a poder no solamente transportarnos con dignidad, sino que hay que llegar ahora, estar más cómodos, mejorar nuestras condiciones en general de vida. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, legisladores debatieron sobre el proyecto de ley que establece disposiciones especiales y de financiamiento para la ejecución e implementación del proyecto Tren de Cercanías, en el tramo comprendido entre las ciudades de Asunción e Ipacaraí. Puede haber errores, y yo no tengo miedo más a asumir políticamente, porque alguna vez voy a escribir entre mis nombres, entre los que nos animamos, para que el Paraguay empiece recién, después de décadas, de décadas a volver a tener un sistema ferroviario. Esto es una señal política que vamos a enviar al gobierno de Corea, no a una empresa privada, no a una persona física, sino al gobierno de Corea, que Paraguay tiene la intención de llevar adelante esa propuesta tan soñada, mayoritariamente por los paraguayos, de contar nuevamente con un tren. Puede resolver 40 kilómetros con comodidad y con seguridad para miles y miles de personas todos los días. En votación, los que estén de acuerdo al aplazamiento hasta el martes 13, segundo punto del orden del día, estudio en particular del presente proyecto de ley, suficiente mayoría queda posteriado hasta el martes 13. El senador de la Nación, Javier Zacarías Irún, solicitó el tratamiento en general de los proyectos de resolución y declaración del orden del día de la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, moción aprobada por el Pleno. Hemos analizado puntillosamente cada uno de ellos, hemos notado y hemos visto que son proyectos que se adecuan totalmente a lo que corresponde en ley, están correctamente hechos formal y legalmente, por consiguiente queremos solicitar la aprobación de cada uno de ellos para que lo más pronto posible puedan ser enviados a donde correspondan. En sesión extraordinaria de la Cámara Alta se llevó a cabo la entrega de una placa y copia de la declaración por la cual el Senado expresa su reconocimiento y agradecimiento al Senado de Chile en la persona del señor Roberto Bustos, prosecretario general y tesorero, por su valioso aporte para la automatización del proceso legislativo paraguayo. En el 2007 el Senado chileno mediante la firma de un convenio donó al Congreso paraguayo el código fuente del sistema y la adaptación del programa chileno se hizo en colaboración entre funcionarios de ambos países. En dicho contexto es que hoy venimos a reconocer ese trabajo conjunto en la persona del señor Roberto Bustos quien apoyó, trabajó y gestionó la visita de funcionarios paraguayos al Congreso chileno para ese proceso de intercambio de experiencias en la adecuación e implementación de un sistema informático que hoy nos permite contar con la sistematización de más de 24.000 expedientes. Nos sentimos muy honrados de este reconocimiento y queremos aprovechar la oportunidad además para felicitar al Congreso Nacional de la República del Paraguay por la mantención y engrandecimiento del SIL, el SIL Paraguay, después ya de 15 años de su puesta en producción. La senadora de la Nación Esperanza Martínez se refirió al convenio de financiamiento de la transformación educativa. Yo creo que hay una campaña de desinformación a la ciudadanía. Los componentes de esta donación que finalmente es una donación apuntan a apoyar todo el proceso de cambio que se quiere hacer en el Ministerio de Educación. Lo que corresponde es realmente convocar a las autoridades es hacer una campaña de información a la población para que la gente sepa esta donación exactamente a qué aspectos del funcionamiento del Ministerio de Educación corresponden. El senador de la Nación Sixto Pereira señaló la necesidad de apoyo para los artistas jóvenes, así lo expresó tras la reunión que mantuvo con la cantautora paraguaya Nat Mendoza. La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado mantuvo una reunión con el Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. La visita del ministro fue en su carácter de presidente del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Estos recursos son originados desde Itaipú y ellos tienen un sistema de trabajo y aquí hubo una adjudicación de estos fondos en forma directa por la Comisión de Hacienda y Presupuestos dentro de sus atribuciones de 3.000 millones de guaraníes, unos 300.000 dólares a la ANEAES. Esto es lo que ocurrió y ellos vinieron a manifestar su preocupación de que se había saltado con un procedimiento que ellos habían implementado. El senador de la Nación Hugo Richer, titular de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo de la Cámara Alta, se refirió a los puntos tratados en la reunión ordinaria del ente asesor. En los primeros puntos tuvimos una reunión conjunta de la Comisión de Legislación con la Comisión de Industria y la Comisión de Economía, que es un tema bastante publicitado porque regula el régimen de exportación y el turismo comercial. Esto básicamente hace a las zonas de frontera de nuestro país. Posteriormente está el veto del Poder Ejecutivo que regula el fomento de la generación producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales no hidráulicas. El senador de la Nación Sixto Pereira, presidente de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, recorrió el mercado de abasto ante la denuncia de comerciantes preocupados por la situación socioambiental del lugar. Acá pues concurren productores de origen, intermediarios, consumidores, almaceneros, quiosqueros, de todo, vienen acá en el mercado central de abasto y hay una organización acá, Frutti Hortícola, que planteará una denuncia a nuestra Comisión de Energía sobre temas ambientales, problemas de agua, problemas de servicios sanitarios, hay problemas parece de energía, temas de seguridad, importante hacer el relevamiento, hacer una mesa de trabajo. El senador de la Nación, Martín Arevalo, presidente de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, se refirió al proyecto de ley que implementa la obligatoriedad de contar con equipos y tecnologías de inspección no intrusiva, escáner, disponibles de manera permanente en las zonas primarias aduaneras y áreas de vigilancia especial que permitan un control eficaz de las mercaderías que ingresan, egresan y en tránsito aduanero internacional en el territorio paraguayo. Un solo punto que era con relación a los escáneres, habíamos dictaminado un proyecto del Senado que era la obligatoriedad de la utilización de los escáneres en los puertos privados. Esto a raíz de las muchas denuncias que hay en otros países de que del Paraguay está saliendo cargamento de drogas y que de alguna manera en los puertos privados se tiran la pelota y la responsabilidad sobre todo. Creo que eso va a venir a solucionar gran parte de un problema serio que tenemos. El senador de la Nación Gilberto Apuril encabezó la reunión extraordinaria de la Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad realizada en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el cual se recuerda el 3 de diciembre. Estamos redondeando este año y reiterar nuestro compromiso con todas las personas con discapacidad para todo lo pendiente que tenemos para el año que viene evaluar un poquitito los avances que tenemos criticar un poquitito las cosas que por ahí nos faltan todavía y que están pendientes pero hoy lo más importante es que vine a reiterarles que la voluntad está y que vamos a hacer los avances que son necesarios para convertirnos en inclusivos. Las Comisiones de Energía Recursos Naturales Población Ambiente Producción y Desarrollo Sostenible y la de Niñez Adolescencia y Juventud de la Cámara Alta llevaron a cabo la primera edición del Parlamento Juvenil 2022. Un evento organizado a nivel internacional también el capítulo Paraguay para ya es en un día memorable la sesión de los jóvenes y lo que encuentro de jóvenes parlamentarios con sus proyectos es un ejercicio interesante ellos están trabajando proyectos de leyes están asumiendo ya la responsabilidad para el estudio correspondiente y la aprobación justamente a partir de los objetivos de desarrollo sostenible. Red Mundial de Jóvenes es una organización sin fines de lucro que promueve el ejercicio de la democracia dentro de los parlamentos hoy con jóvenes de diversas localidades de la República también contamos con nuestros senadores de la comunidad indígena por un día y bueno hoy eligieron su mesa directiva su vicepresidente secretario parlamentario y van a adentrarse al estudio de las leyes lo primordial es que enseñen a sus colegas cómo es el desenvolvimiento aquí en el Senado El senador de la nación Sixto Pereira presidente de la Comisión de Energía Recursos Naturales Población Ambiente Producción y Desarrollo Sostenible de la Cámara Alta mantuvo una reunión con el embajador de la República Argentina en Paraguay Óscar Domingo Pepo dialogaron sobre la situación ambiental regional intercambiamos sobre la política regional y principalmente sobre el tema de lo que nosotros estamos abordando de la Comisión de Energía sobre el tema hidrovía Paraguay Parana Paraguay tiene su soberanía pero la estática es dinámica entonces desde la naciente el Gran Pantanal hasta la desembocadura y sobre qué afecta y afecta a Brasil afecta a Paraguay afecta a Argentina a Bolivia y a Uruguay entonces va a ir a Japón para intentar hacer un buen proyecto porque está un tema también de la integración política regional El Consejo de la Magistratura prosiguió con la serie de audiencias públicas realizadas en sede del Congreso de la Nación en el marco del proceso de selección de candidatos al cargo de Fiscal General del Estado Hemos visto realmente una muy buena preparación de los postulantes tanto en el examen de conocimiento general específico un desarrollo muy interesante en cuanto a la capacidad y el conocimiento que tienen de la funcionalidad del Ministerio Público los planteamientos en cuanto al fortalecimiento de esta institución demuestra que hay un alto performance en cuanto a los postulantes realmente estamos gratamente sorprendidos El titular del Consejo de la Magistratura se refirió a las audiencias públicas realizadas en el marco de la selección de candidatos al cargo de Fiscal General del Estado Estamos desarrollando aquí en el Salón Bicameral las etapas de audiencias públicas de los postulantes a Fiscal General del Estado esta es la segunda etapa del concurso la primera ha sido la determinación del puntaje de méritos de idoneidad de los postulantes y luego después ya pasaremos a la evaluación integral de todos los postulantes y pasaremos finalmente a la conformación de la terna El vicepresidente del Consejo de la Magistratura representante de las universidades nacionales se refirió al desarrollo de la serie de audiencias públicas en el marco del proceso de selección de candidatos al cargo de Fiscal General del Estado Estamos completando con todos los postulantes que se inscribieron para estas audiencias sin perjuicio de alguna situación que se presente como el caso de algunos postulantes que renunciaron ya antes de la misma audiencia Con la participación del senador de la Nación Pedro Santa Cruz representante de la Cámara Alta ante el Consejo de la Magistratura prosiguió la serie de audiencias públicas para la selección de Fiscal General del Estado Estamos cumpliendo puntillosamente todas las etapas que marca el reglamento y después de haberse realizado la primera que fue el análisis de los méritos académicos y profesionales de los postulantes se ha realizado el examen se obtuvo la calificación en cuestión de minutos ahora estamos en la etapa de las audiencias públicas y finalmente quedará la última etapa que ya es la de la evaluación integral y la evaluación personalizada de cada postulante Tras la realización de varias jornadas organizadas por el Consejo de la Magistratura culminó la serie de audiencias públicas llevadas a cabo en el marco de la selección de candidatos al cargo de Fiscal General del Estado tenemos gente de muy buen nivel creo que para mí una experiencia importante ver la gente preparada que se presente tenemos postulantes muy interesantes para la terna el lunes hacemos la evaluación integral y el martes la terna esa es la hoja de ruta que nos queda se hizo los exámenes las puntuaciones correspondientes las audiencias públicas y la evaluación integral vamos a seleccionar a los mejores la subcomisión de verdad y justicia del parlamento del mercosur presentó un relatorio sobre la guerra de la triple alianza así como estuvimos en la sala del senado con todas las audiencias públicas también lo hicimos en buenos aires montevideo bueno estamos devolviendo estamos presentando el relatorio que ya fue presentado al parlásur en forma digital ahora lo presentamos impreso acá en el congreso vamos a llevar también a montevideo al parlásur así en forma impresa y es yo diría que es un hecho histórico primera vez que una comisión de los cuatro países con parlamentarios de los cuatro países investigan la verdad y la justicia en relación a los crímenes de guerra y al exterminio del pueblo paraguayo la secretaría general y la academia legislativa de la cámara de senadores llevaron a cabo la conferencia internacional que tuvo como disertante al doctor roberto bustos la torre prosecretario y tesorero del senado de la república de chile y pudimos compartir sobre diferentes elementos que se usan en el trabajo legislativo elementos que hacen que el proceso legislativo sea más eficiente y ayuden a mejorar la calidad del producto y elaboramos nuestros congresos que es la ley es un lujo realmente contar con la presencia del doctor busto vino en el marco del trabajo que se inició ya hace bastante tiempo 15 años lo que es para nosotros el CIL una herramienta no solamente informática sino de gestión de participación de socialización que colabora un poco a la gestión parlamentaria a través de la plataforma virtual se realizó una jornada más del curso de formación política sexta edición capacitación llevada a cabo por la academia legislativa de la cámara de senadores y la escuela de gobierno de uruguay la academia legislativa nace a partir de un convenio con la escuela de gobierno y este curso digamos nuestro bunque insignia en cuanto a los procesos de formación no solamente funcionarios parlamentarios y también sociedad civil que participan el objetivo justamente del curso de formación política es un espacio para fortalecer la capacidad tanto de funcionarios de la cámara de senadores de la cámara de diputados del congreso y también a la sociedad civil porque el congreso es el órgano natural o la institución más cercana a los procesos de participación ciudadana de la cámara de la cámara de la cámara